Salí a dar una vuelta con nosotros, TN Autos. Este fin de semana probamos a fondo la nueva camioneta de la marca china más elegida por los argentinos. Además, nos subimos a un clásico que acaba de volver a nuestro mercado. TN Autos con Matías Antico, sábado 23 horas, domingo 14.30 por TN. TN Autos con Matías Antico, sábado 24 horas, domingo 14.30 por TN.